La Junta Nacional de Jardines Infantiles releva la importancia del bienestar integral de niños y niñas en el despliegue de una labor educativa de calidad. En este sentido, las interacciones entre todos los actores de las comunidades educativas deben tener como base el respeto y fundamentarse en una relación que conciba a niños y niñas como sujetos de derecho, protagonistas de sus experiencias de aprendizaje y de su desarrollo. Las situaciones de maltrato infantil pueden dañar profundamente el desarrollo y la integridad de los párvulos en todas sus dimensiones. Es por ello que para la Junji, la protección de niños y niñas frente al maltrato infantil es un imperativo desde su rol de garante de derechos. El maltrato infantil corresponde a cualquier acción u omisión no accidental por parte de un adulto o adulta que provoca daño a la salud o al desarrollo de la niña o niña. Existen distintos tipos de maltrato infantil. Entre ellos, es posible encontrar el maltrato físico, donde existe una acción que provoca daño corporal o enfermedad en el niño o la niña. El maltrato psicológico, donde se menoscaba el bienestar psicoemocional de los párvulos, ya sea por abandono o maltrato emocional y la exposición a la violencia intrafamiliar. Se encuentran también las agresiones sexuales, que consisten en cualquier tipo de actividad sexual con un niño o una niña, entre las que es posible encontrar el abuso sexual, la violación y la exposición a contenidos con connotación sexual. Y la negligencia, donde las y los adultos responsables del cuidado y la protección de niñas y niños, estando en condiciones de hacerlo, no brindan aquello que los párvulos necesitan para su desarrollo. El maltrato infantil se puede presentar en más de una de sus formas, así como en distintas frecuencias e intensidades. La Junji cuenta con protocolos de actuación ante el maltrato infantil que tienen el objetivo de determinar criterios y procedimientos a seguir en la comunidad Junji para el abordaje oportuno, pertinente y coordinado que permita resguardar la protección y bienestar de niñas y niños. Ante la sospecha de que un párvulo ha sido maltratado, los equipos educativos se contactarán con la familia o cuidadores para recabar mayores antecedentes e informar la situación en el caso que corresponda. La unidad educativa debe informar de manera inmediata a la Unidad de Buen Trato o Dirección Regional de la Junji, donde los profesionales de dicha unidad deberán liderar y activar las acciones que contemplan los protocolos. Las situaciones de maltrato infantil pueden o no ser constitutivas de delito, de acuerdo a la legislación vigente. Cuando se presume que una situación tiene carácter de delito, la Junji, en su rol de garante de derechos, debe asegurarse de que la situación sea puesta en conocimiento ante los organismos competentes, esto es, carabineros de Chile, policía de investigaciones o ministerio público. Para ello, orientará a la familia o cuidadores que realicen la denuncia de manera oportuna y en caso de que sea necesario, será la misma institución quien llevará a cabo dicha gestión. Por otro lado, con el propósito de resguardar la protección del niño o niña, se evaluará la pertinencia de solicitar al Tribunal de Familia una medida de protección en favor del párvulo, lo cual será informado a la familia o cuidadores involucrándolos en el proceso de abordaje de la situación. Los procedimientos de abordaje del maltrato infantil consideran el acompañamiento a las familias o cuidadores a través de estrategias de intervención psicosocial y vinculación y coordinación con las redes de apoyo. A su vez, a lo largo de todo el proceso de abordaje de situaciones de maltrato infantil, se consideran medidas de resguardo dirigidas a niños y niñas, las cuales tienen el fin de proteger su intimidad, identidad y cautelar que el proceso no genere sufrimiento en los párvulos a partir de una respuesta institucional inadecuada o deficiente. También se considera la existencia de apoyos educativos que propenden a que el equipo de aula actúe con sensibilidad con los niños y las niñas, otorgando contención emocional cuando lo requieren. Promover una cultura de buen trato a niños y niñas, donde el maltrato infantil no esté dentro de las formas de relación con los párvulos, requiere de un cambio cultural de gran envergadura, que solo es posible en la medida que todas las personas que conforman la comunidad Junji tomen conciencia de las acciones propias y de sus consecuencias, principalmente en el bienestar de las niñas y niños. Las familias o cuidadores, los equipos educativos y otros adultos de la comunidad Junji son corresponsables del bienestar de los párvulos, por lo que la alianza entre estos actores es fundamental para el resguardo de su protección. Es de suma relevancia fortalecer la comunicación y el vínculo que existe entre la familia o cuidadores y el jardín infantil, en consideración de que en conjunto se podrán brindar a niños y niñas los mejores contextos para su desarrollo integral.